Aquí ya estamos en el aeropuerto, ya casi vamos a entrar al avión y ya casi vamos para Disney. ¡Suscríbete al canal! 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 Imprime todas las camisetas que han hecho de los muñecos que están en la vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es cómodo. Quédate ahí tranquilo. Esa es la parte fea de los paseos, ¿verdad? Y de compras. Quédate ahí tranquilo.